Tres personas del sexo masculino, entre ellos el líder de la plaza en Yecora, Sonora, Carlos Fernando Aguayo C., alias El Chupón, fueron emboscados por un grupo de sicarios fuertemente armados cuando estos circulaban cerca de la comunidad de Almohadilla Moris. Almohadilla Chihuahua, el ataque armado se registró este viernes a las 14 HRS en un en una brecha que conduce a una zona cercana a las montañas lugar donde hace meses se escondía el narcotraficante tras ser buscado por las autoridades por diferentes hechos delictivos en Sonora y por la reciente colocación de mantas que aterrorizaban la región serrana. Se trató de una emboscada, punto, los estaban esperando y cuando los tuvieron cerca les dispararon con fusiles A-47, mejor conocidos como cuernos de chivo, dijo un testigo ocular de los hechos. Dos cadáveres quedaron en el interior de la camioneta y otro muy mal herido logró pedir ayuda. Se dice que fue trasladado en una avioneta Cessna a un hospital más cercano, no logrando llegar a su destino con vida, por lo que se optó regresar al municipio donde radicaba para darle santa sepultura. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua resguardaron la escena del crimen para abrir la carpeta de investigación correspondiente de este lamentable hecho. La alcaldesa lamentó la presencia de grupos del narcotráfico que utilizan su municipio para salir y entrar de la sierra donde se ocultan para no ser detectados por las autoridades, pero la pregunta sin contestar es, ¿por qué velaron a este personaje en casa de la alcaldesa? Se dice que tras la captura de Sajid Quintero Navidad, el cadete y de la muerte del Chapo Trini en Guadalajara o Jalisco, el chupón tomó el mando de gran parte del territorio de la zona sureste del estado de Sonora y parte de Chihuahua, mostrando un perfil bajo para no ser detectado por el gobierno o en otro de los casos por grupos rivales. Extraoficial, se habla que grupos rivales desataron la trifulca, encontraron dos vehículos con impactos de bala. Sobre la brecha a Santa Rosa se encontró un automóvil blindado, color blanco, marca Chevrolet, y Miataoe y sin placas, que tenía varios impactos de proyectil de armas de fuego. El otro es una pica por, negra, con matrícula de Sinaloa, robado en ese estado, que también presentaba disparos. Las unidades fueron trasladadas a Ciudad Obregón y puestas a disposición de la Procuraduría General de la República, PGR.